que puedan estar todavía sepultadas bajo el lobo y también asegurar que el lugar donde está la Vía de Santa Lucía emplazada sea un lugar seguro. Estamos haciendo esos análisis, afortunadamente sabemos que van a haber buenas condiciones de tiempo por tres días más para seguir evaluando qué es lo que ocurrió con este glaciar que casi se vino abajo. No sabemos por qué, eso lo están identificando los técnicos. Puedo decirles que al día de hoy tenemos 11 personas encontradas, fallecidas. De esas 11 personas, 7 están identificadas y 4 todavía no han cumplido con todo el procedimiento, es decir, con la identificación dactilar y reconocimiento de sus familiares. Quiero señalar que además hay 15 personas desaparecidas con nombre y apellido porque son personas de la villa, personas que en un trabajo conjunto de la comunidad, de sus mismos deudos, de la aposta, de la municipalidad y con el gobierno hemos entre todos podido establecer quiénes son las personas que faltan y en determinados sectores específicos de la villa, porque el lodo arrastró casas hasta 500 metros y entonces ha tenido que hacer un trabajo de reconstrucción de lugares para buscar focalizadamente. El trabajo va a tomar varios días más, esto no va a durar un día o dos, pero sí afortunadamente hemos ido encontrando más personas y ayer afortunadamente incluso una persona con vida. Hoy día han aparecido animales vivos debajo del lodo y eso también nos da buenas posibilidades de esperanza. Pero estamos ahí y vamos a estar hasta el último día disponiendo todos los recursos, agradecer que la Fuerza Aérea ha hecho el puente aéreo llevando no solamente todos los pertrechos y personas que sean necesarios de fin de Santa Lucía, sino que también puentes aéreos para unir otras localidades que ya eran aisladas, como son Palena y Futariofú, ya que la ruta entre Chaitén y esos lugares ha sido totalmente destruida a lo menos en uno o dos kilómetros que estamos evaluando. Por eso también estamos recuperando y asegurando el tránsito desde estos sectores hacia el sur para poder proveer de combustible y de alimentos, víveres, a lo que son todas las localidades aisladas. Intendente, con respecto a la situación sanitaria, entiendo que están siendo apoyados por camiones aljibes que están concurriendo desde la zona sur de Villa Santa Lucía, además de vehículos y personas que están trasladándose desde la isla de Chile. El agua no es un problema en este momento, fue un problema ayer, pero eso se dispuso adecuadamente y especialmente llegó agua desde el sur, como dice usted, que venía desde la Junta, como también agua.